muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con paper mario que ya le queda uno o dos vídeos quizás vale no sé depende de lo largo que sea lo que quede vamos a guardar vámonos todo cogido ya let's go estáis preparados se viene a recta final del juego vamos allá todos a sus puestos motores en marcha motores en marcha motores en marcha ahora ayer vamos por el rumbo directo a la cima del volcán a toda magia tiene que pasar algo por eso un corte el vídeo anterior porque tiene que pasar algo ahora en el cielo digamos en el vuelo no lo sé es impresionante imagínate qué clase de tecnología usarán para lograr que esta que esta mole vuele por lo que me cuesta ni flotar y esta fortaleza es descomunal por otro lado es muy del estilo browser para que te guste jaja debe ser el vehículo más potente y menos eficiente jamás construido te contaré un detalle pero no trataremos en llegar ya has visto el ritmo que avanzamos enemigos a la vista mo browser justo enfrente aviones de papel ojo que para que tenemos los cañones cargarlos y abrir fuego ha sido pancomina incibriá nos han arañado la carrocería Te aproximas más, amo. Parece que no sabe rendirse cuando toca. Mario, ¿quieres hacer algo útil de una vez? Pues sígueme. Let's go! Va a ser un rollo minijuego, ¿no? No te encargarás de manejar el cañón principal, así que presta atención. Hay dos formas de control, prefiero usar los controles de movimiento o la palanca izquierda. Palanca izquierda. Perfecto, vamos allá. Apunta y dispara a la A. Haz de todas las instrucciones. Mueve para apuntar, mueve para apuntar y A para disparar a los enemigos, así de simple. No te distraigas intentando abrir menú. La responsabilidad de disparar el cañón recae sobre ti. ¡Dales lo suyo! Parece que va guiado automático. Ese avión, como ese avión hacía yo en el colegio, tío. Me encantaba, eh. Era la polla. Hostia, me van a dar. ¡Qué cabrones! No es fácil, eh, porque está en movimiento ahí que... Son proyectiles. Y no llegan al instante. Un bicharraco gordo, ¿no? Me encantaba ese tipo de aviones, eh. Por ahora bien, eh. Por ahora vamos relativamente bien. Nos han hecho ahí bastante pupa. ¿Qué pasa ahí? Ojo que le estoy cogiendo el rollo, eh. Ojo que reviento. Ojo que destruyo. ¿Se acabó? Pensé que no lo contaba. Gracias por echarlo en el pellejo. Digo el cabrazado. Ahí vienen más. Cada vez aparecen más y más rápidos. Vale, por ahora perfecto. Hemos perdido ahí un poquito de vida, pero bueno, no es... Relevante. Sin más. Perfecto. No. No me ha dado, creo, eh. Voy a disparar un poquito más abajo. Eh, te he dado sin querer hecho. Ya está, ¿no? Ahora parece algo grande, ¿no? ¿Ya ni más? Sí, hay uno grande. Estaba claro. Es gigantesco. Duro con esa cosa, Mario. Ha cubierto su pequeñeza. Ánimo. Ha cubierto su pequeñeza. Ánimo. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Tengo que darle, imagino que tengo que darle a lo grande. Pero se desvía solo automáticamente. Pero se desvía solo automáticamente. Ahora sí le he dado. Estoy reventando. Pero... Parece que no le ha... Parece que no le ha... Parece que no le termino... De dar. Porque hay que tener cuidado con los... Otros. Vamos. No tiene que estar listo, eh. A punto, eh. No sé cuántos tiros le hemos pegado ya, eh. Pero lo estamos reventando. Ya está. Ya está. Chúpate, Isa. Bueno, viene hacia nosotros. Sigue disparando. Vale, lo reventamos. No es pues nada. Pero casi todo el mérito es de la fortaleza de Bobby. Bueno, el mérito tampoco le ha hecho nada mal. Vale, pues se acabó. Ahora nos vamos al volcán. Bien hecho, Mario. Eres el mejor. Y la explosión de los bobbies también ha sido impresionante. Tampoco hay que entusiasmarse. No habríamos conseguido nada sin mi magnífica fortaleza aérea. Castillo de picha a la vista, iniciando la maniobra de descenso. Enemigos a favor. Nos envisten. Enemigos a favor. Nunca. No, no. No. No un problema. No. No, no. No, una. No, no. No, no. ¿Dónde estamos? A ver si habíamos llegado al castillo de Pich, así que supongo que hay el aterrizaje en los alrededores. ¿Qué pasa, Mario? ¿Soy yo? ¿Hace calor aquí? ¿Hace calor aquí o eres tú? Y todo está al lado, estamos dentro del... 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 del volcán. Todo tiene una explicación, en vez de aterrizar en el castillo de Pich, nos hemos desviado hasta acabar en el cráter del volcán. Al menos eso parece, ¿no? Estoy aquí. Sí, soy yo. La fortaleza ha quedado hecha a trizas, pero ya sabéis que me monto otra en un pispás, así que no os preocupéis. Ahora lo importante es que lleguéis aquí. Tengo que enseñaros una cosita. Ah, bien, menos mal que estás bien. Me daba miedo que te hubiese doblado aún más. Ahora mismo vamos. Rayo, ha sido todo tan caótico que no hemos quedado bien sin Helicupa y sin la preciosa escoba mágica. No nos queda más remedio que proseguir a pie. Let's go. Vale, pues... Vámonos. Vamos a ir mirando primero. Vale, mil de dinerito. Uy, hay demasiado calor en la de la lava en Mario. Me preocupa, es que si caes en ella no lo cuentes. No creo yo que sobreviva si te caes en la lava, ¿eh? Será mejor que nos averiguemos si tenía razón. Vale, eso es perfecto. Prodigamos, pues. Guardamos por si pasara algo de eso, de lo que dicen. Esos son enemigos que van a ir cayendo, ¿no? Son demasiado. Mira qué hacemos. Pues correr. Ahora hay que ir corriendo. Después está demasiado estrecho y no puede abrirse el vaso con semejantes cabezones. Entonces menos reírse y más salir corriendo. Tenemos que cargarnos antes de que sea demasiado tarde. Vámonos. Hay que ir corriendo. Vale, ya vienen. Hostia, ahí había oro. Pero bueno, el oro ahora mismo no me preocupa. Me da igual. Vámonos, que viene, loco. ¿Me han cogido a alguien? No, no. ¿Qué más? No puedo correr, tío. Intentaré contenerlo tanto como sea posible. Rápido, hija, con el amor browser. Así lo haremos. Gracias, Canek. Qué bueno, colaborando. Qué bueno colaborando. Colaborando los dos, eh. Los buenos y los malos, eh. Está muy guapo el juego, eh. El juego la verdad que es guapísimo, tío. Ya vienen. ¡Horre, bro! La Canek tiene que venir ahora. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Qué bueno, tío. Es muy bueno, eh. Qué bien, con la gana que tenía de pelear ya. Os vais a enterar. Existe, Brousy. Es muy bueno, eh. ¡Brousy! Ya me ha cambiado la cámara. Uy, 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 uy. No puede ser. No puede ser porque no puedo ir más rápido. Uf. Ya lo podría haber hecho antes, loco. Esto, Canek y Brousy. Sí, se lo he visto todo. Yo soy muy rocito, así que no necesitan nuestra ayuda. Tampoco quiero daros una charla sobre cómo educar a los hijos. Hay que darle cierta libertad. Y dejar que cometa en el ron y todo eso. Bueno, a verano, mirad. Por increíble que parece que el cañón principal ha quedado intacto. Y eso me ha dado una idea. Yo sé que suena una locura. Pero si nos metemos en el cañón y nosotros disparamos, saldremos volando y llegaremos al castillo de Peach. Venga, ¿estáis conmigo o qué? Bueno, no queda otra. Castillo de Peach. Y por ahí tiene que aparecer Luigi para darnos la llave, ¿no? Guajaja, otro plan que se le ha pedido de boca. Para que luego digan que solo tenemos pésimas ideas. Pero si sirve de algo, creo que de digno de admiración, Brouser. No todo el mundo sería capaz de tener tantos files ecuaces por la cara. He adorado la hora de la verdad. Debemos pararle los pies a mi hermano y rescatar a la princesa Peach. Vale, aquí primero. Vamos a guardar aquí. Vamos a mirar por aquí si hubiera algo. Para lo que pudiéramos acceder. Vale, no. Vale, no. Vamos a mirar por aquí detrás y nos vamos. Dejámonos. No hay nada porque encima no suena la... No vamos a tener la llave, Brous. Ya estamos de broma. He cerrado. Si la llave no podemos hacer nada. Un momento. Me suena haber oído algo sobre la llave del Castillo Peach. No es justo. No he encontrado tantas llaves y precisamente nos falta esta. Mario. Acaba ya a Luigi, está claro. Ja, ja, ja. La tiene ahí detrás. Qué alegría verte. No podría llegar en un mejor momento. Tengo grandes noticias. ¿Te acuerdas de la llave que buscaba Mario? Pues no he conseguido encontrarla. La tiene detrás, tío. Sé que he buscado por todas partes, ¿eh? Pero nada. No ha habido manera. De todos modos, en algún sitio tendrá que estar. No te hago bien, Luigi. Al final lo has intentado con toda tu fuerza y eso es lo que cuenta. Hostia, tío. Manda nariz al lado. Llave del Castillo de Peach. Ahora entiendo por qué tu cara es tan lento. A saber cuánto tiempo llevaba la llave en el tubo de escape. Mamma mía, he estado ahí todo el tiempo. Tanto buscar para nada. Bueno, si te suelo con cero, nos ayudaste a encontrar otras llaves. En el preciso momento en el que la necesitábamos. Nos vino muy bien. Por si fuera poco, ahora nos está dando un momento justo. Qué grande eres, Luigi. Bueno, no es para tanto. Habré tenido suerte o algo. Después te dice, venga, terminamos con esto. Entremos en el castillo. ¿Vale? ¿Se viene Luigi? Ok. ¿Esa es? Aquí estamos otra vez. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. No va a ser tan fácil, ¿eh? Al fin has venido, Mario. Me alegro mucho. Muchísimo. Allá voy, princesa. No, tío. Eres tonto, chaval. Es que eres Luigi. Cheguidme. Vamos a ver. Hoy los he leído. Es quien el mismísimo rey Oli ha invitado, personalmente. Preparaos para ser testigo de algo excepcional. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Salud. Oli ha invitado a la leadersa de algún corte de los v navalos partenos.